Hoy es un día de mucho lucimiento para Marisa Marisa se lo va para arriba Sí, hay que ver si después nos sigue dando bola Sí, parece que no Sí, le voy a decir a tu bola ¿Sí? Bueno, ¿nos vas a firmar autógrafos? Sí Porque resulta que no solamente es una de las pocas periodistas que le hace una entrevista a la vicepresidenta de la Nación Tomás Mate Sino que, además, salió en la televisión ¡Epa! Hace una semana, ¿qué pasó? Fue lo del noticiero de Zona Norte, de acá de Vicente López Hacer una nota a la Universidad San Andrés ¿Sobre qué era la entrevista? Sobre ecología, sobre cascos verdes Ah, eso, ¿por qué te entrevistaron a vos? Porque querían saber que me gustaba de cascos verdes y de la universidad y de mis compañeros Ajá, bien, bueno, obviamente el informe es bastante largo Compartimos con la audiencia el fragmento donde aparece Marisa Dale Del que hagan Somos Norte A ver, ¿lo? Nosotros en estas universidades lo que hacemos es dar un programa de educación ambiental Para personas con discapacidad intelectual En donde es una forma concreta de integración en el ámbito universitario Para estas personas que de otra manera no tenían acceso a la universidad Son cuatro años de cursada Durante los dos últimos años los alumnos tienen la posibilidad de dar charlas O sea, prácticas laborales, ya sea en empresas, en escuelas, en otras organizaciones Y dan capacitaciones sobre cuidado del ambiente Y de esta manera se integran con un rol activo en la sociedad En mi segundo año lo vivo bárbaro Tengo buenos compañeros, buenas profesoras Y me gusta venir acá Y en mi grupo, que se llama Grupo Amigos Tenemos dos tachos, uno con una bolsa liera y otra con una bolsa verde Y ahí tiramos la basura y después de la bolsa verde tiramos los reciclables Bien, bien, bien Cuestión de conducta, ¿no? De tratar de acostumbrarse a eso Sí, sí, porque me encanta ayudar Nosotros tenemos en este momento cuatro cursos en distintas universidades En cada curso los alumnos van teniendo distinto vínculo Pero siempre lo que fomentamos es el trabajo en equipo El trabajar todos juntos Y ellos, la verdad que siempre se enganchan mucho con toda la temática Y con cada una de las clases Y nosotros los preparamos sobre todo el tema de cuidado ambiental Ya sea ahorro de energía, cuidado del agua, residuos Ah, y también se los prepara para el trabajo Bien, bueno, era una complicación, un fragmento Sí, felicitaciones ¿Te vio alguien? Sí, sí, una señora que va a la pileta Los miércoles y viernes me dijo que me vio y le encantó ¡Qué bueno! Sí Buenísimo, bueno, te felicito Gracias, Cari y Diego Que semanita Bueno, che, hacemos entrar a todo el equipete Mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar? Chayanne, no te amo, que lo eligió Mónica Bien Ah, no te amo, eligió Mónica No, yo te amo Yo te amo, bueno, me dijo, ¿qué? No, es que yo me asusté ¿Te imaginas un tema? No te amo, no te amo Hágámoslo